Hola, bienvenidos, soy LetiG99 y hoy vamos a hacer un pequeño unboxing y review completo de nuestro LG G-Watch Quedaos a verlo Bueno, lo primero de todo está la presentación de nuestro LG G-Watch He sacado los componentes de la caja para enseñaroslo ya rápidamente Es un cargador USB, como podéis ver, micro USB para ir directamente al dock de carga inalámbrico que tiene Que sería este Y donde superpondríamos nuestro reloj para cargarlo Enchufaríamos el micro USB aquí El cargador a la pared Y estaría cargando nuestro dispositivo que tarda aproximadamente una hora y media y no supera el día de carga Quedaos a continuación para saber más acerca de este reloj Bueno, pues aquí tenemos nuestro Smart Watch, nuestro LG G-Watch Y bien, ya habíamos hecho un pequeño unboxing acelerado Y ahora nos toca hablar un poco de las características de nuestro Smart Watch Lleva incorporado Android Wear Tiene 3,8 centímetros de ancho por 4,6 de alto y 3,95 de grosor Pesa 63 gramos y tiene una pantalla IPS de 1,65 pulgadas con una resolución de 2,80 x 2,80 Además, tiene 4 pines de carga aquí En la parte trasera no dispone de botonera Es todo táctil en la misma pantalla del móvil Además, bueno, lo tenemos en color negro y blanco Tiene IP67 y es resistente al agua, por lo tanto Pero para la ducha, para nadar un poco Pero no para sumergirlo a grandes profundidades Eso no lo acepta Bueno, tenemos la goma, la correa Para adaptarse a diferentes tamaños Como vemos aquí Y con un cierre metálico Poco más en los 4 pines de carga Los 5 pines de carga, perdón Ya os he enseñado justo anteriormente el dock Y bueno, es muy sencillo Aunque es demasiada cosa para un solo reloj Para tanto llevar Bien, el procesador es un Snapdragon 400 512 MB de RAM Un Qualcomm, 4 GB de RAM Acelerómetro, giroscopio, Bluetooth 4.0, brújula La batería es de 400 mAh Da solo para un día Lo veo muy poco El cargador es inalámbrico Y tarda en cargar el dispositivo Más o menos una hora y media aproximadamente Tiene una interfaz con tarjetas muy sencillas Para poder interactuar con nuestro smartphone Tiene notificaciones de mensajería De correo, de WhatsApp Podemos aplicarlas Lo único que no podremos contestarlas Simplemente por voz, no por texto Pero podremos visualizarlas bastante bien Podemos interactuar en algunas acciones Con OK Google Como se estará activando si digo OK Google Ay, no, perdón, ahora no Porque no está conectado el Bluetooth en ningún smartphone Tiene también para un control remoto de cámara Que os enseñaré La fecha La podemos cambiar La autonomía y la vibración Está en la barra superior Esto ya es cuestión ahora de ver Un poquito más adentro El control de cámara, como he dicho Un GPS a pequeña escala Y bueno Podemos seleccionar imágenes Abrir música desde el reloj A nuestro smartphone Poner la música que lleva nuestro smartphone Se apaga con la palma Con un modo de reposo Y tiene una aplicación Que podemos bajar en el Google Play Que se llama Android Wear Que puede añadir más aplicaciones del Google Play Pero son todavía pocas Y desde ahí podemos vigilar El encendido y apagado Silenciar Las notificaciones Aceptar algunas Algunas Tarjetas que nos vienen Silenciar el teléfono Cuando lo tengamos conectado Y bastantes cosas más Ahora vamos a continuación A ver Cómo funciona Con nuestro LG G3 Y a ver qué nos parece Y damos las conclusiones Finales Bueno pues ya tenemos Nuestro Smartwatch De LG Con nuestro LG G3 Y vamos a mostrar Algunas de De las cualidades Que podemos Tener Unas facilidades Al tener Uno y otro Bien Una de las cosas Que podemos hacer Es decir Ok Google Cuánto mide la Torre Eiffel Le damos a ok Y nos lo mostraría Nos diría abrir Internet, Chrome, Youtube Para ver la información Otra cosa Ya la tenemos aquí Vamos a salir Perdón Las activamos Simplemente desplazando De esta forma Ok Google Abrir Play Music Y reproduciría ahora Nuestro teléfono Está abriendo la aplicación Ahora Como podéis ver Pulsamos aquí Y paramos la música Para no salte el copyright De momento Con cualquier canción Luego podemos ir Cambiando Subiendo el volumen Desde aquí Será muy sencillo Cuando lo veáis Pero lo hago así Para que no salte El copyright Y porque no hay Música En el smartphone Bien Salimos de aquí Desplazando Y bueno Podemos ver Las tarjetas clásicas Damos atrás Y bueno Los 76 pasos Activar fitness En el teléfono El historial De los pasos Ajustes Para aplicación De fitness Los objetivos Notificaciones El historial De pasos Activar fitness En el teléfono Etcétera Luego Aquí vemos Esta es la actividad física Perdón Que enfoque bien Actividad física Y bueno Salimos de aquí Y podemos Rechazar esta tarjeta Así Y bueno Bajamos Para Activar el volumen Para saber Que notificaciones Queremos Y cuáles no Y es importante Que tengamos activado El bluetooth Evidentemente Y también Podemos abrir Abrir incluso La aplicación También tenemos Con la cámara Para hacer fotos En cuanto abramos La cámara En nuestro smartphone Podemos Dar un toque Aquí en la pantalla Y bueno Os lo voy a enseñar Como podríamos Hacer una fotografía Dándole aquí A ver Perdón Dándole aquí 3 2 1 Y hace una fotografía Tenemos Muchos pasos más Abrir tarjetas Desde La rechazamos Rechazamos Aquí también Podemos hacer Muchas cosas más Podemos cambiar Nuestro reloj En la pantalla Añadele fotografía Podemos añadir Un reloj mundial Apuntar Cosas Recordar cosas Mostrar los pasos Evidentemente Mandar un SMS Incluso Cuando estamos Hablando por Whatsapp Podemos ver La notificación Aquí Y responder Mediante Voz Luego En el Como llegar Le podemos Dar Y le podemos Decir Que nos lleve A cualquiera De estos Sitios O por voz Decirle cualquiera Y lo bueno Es que se nos Abre el teléfono Y nos amplía La información Vamos a decir Ahora Para que nos Vamos a salir De la cámara Vamos a verla así Ok Google Abrir GPS Y bueno Aquí nos mostraría La ubicación Vamos a activar El GPS Que no lo teníamos Activado La ubicación Y bueno Vamos aquí Atrás al Al brillo Vamos a apagar Reiniciar Dispositivo Todo lo que queramos Y vamos a volver A decirlo Ok Google Abrir GPS Y bueno No No quiere Hacerlo Voy Voy a mirarlo Y ahora volvemos Bueno pues ya lo tenemos aquí Y bueno Como veis Distintas imágenes Cada vez Lo he puesto Para que cada vez Salte una imagen Y bueno Sería muy fácil El GPS Se activaría así Ok Google Ir al Camp Nou Veis Nos aparece Una pequeña ruta De como ir Y podemos decir Para que nos indique La ruta O incluso Con otra función El propio GPS del móvil Aquí aparecería Bueno pues Un itinerario Y bueno Por último Decir Hay muchas cosas más Si queréis saber algo Me lo preguntáis Decir que Esto es goma Tiene un cierre Metálico Los cuatro pines De carga Como enseñé En el unboxing Y bueno Dejad los comentarios Aquí abajo En el dúbido Me gusta Si os ha gustado el vídeo Favorito Si os ha gustado mucho Compartidlo Con vuestros amigos Enemigos En las distintas redes sociales Y suscribíos Porque toda la semana Subo un vídeo relacionado Con gadgets Tecnología Sistemas operativos Y todo lo que me pidáis Y yo puedo ir haciendo Muchas gracias por ver el vídeo Y chao Hey tú 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 Eh sí tú tú Espera Si te ha quedado alguna duda Y quieres que te la resuelva Me puedes encontrar en Twitter Arroba LetyG99 O en Instagram Arroba LetyG99 Y ahora sí Gracias por verlo Y chao